Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te vas a enterrar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quieras, y mi palabra es la ley. No tengo algo bajo mi reina, ni nadie que me comprometa, pero si no me encuentras. Una piedra del camino, me enseñó que mi destino era rodar y rodar. Rodar y rodar, rodar y rodar. Después me rima un arriero, que no hay que llegar primero, no hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo todo mi reina, ni nadie que me comprenda, pero si no me encuentras. Gracias. 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 Gracias.